¡Un fuerte abrazo! ¡Recibamos al Grupo Aramaru! El nombre nace, es una palabra en quichua, y significa fuerza, bueno, en el quichua de Saragura significa serpiente, pero en el quichua de Nelidio Maimar significa fuerza o garantía, entonces nos motiva y nos inspira para poder llevar y poner el nombre a nuestro grupo así. Amaru en el quichua significa serpiente, pero en el Aymara significa fortaleza, entonces, más o menos se podría dar un significado, como jóvenes que tienen fuerza para proyectar sus sueños y sacar adelante la música de Saragura. Música 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 Bueno, a nosotros nos motivó cuando nosotros veíamos hace prácticamente ocho años ya atrás, cuando vinieron mis tíos, mis tíos son una banda muy conocida también, los incas, ellos vinieron y veíamos como tocaban y como movían al público, o sea, estar en un escenario y mirar al público es una alegría grande porque se puede ver todo lo que no puedes ver a diario, entonces, eso nos motivó a nosotros, nos hizo que podamos seguir creciendo cada vez más, entonces, para nosotros también es una base grande, los incas nos han apoyado mucho a nosotros, ellos pasan, viven en Estados Unidos, Wisconsin, pero nos han ayudado siempre a nosotros, nos han motivado, nos han dicho, sigan, es bueno, son jóvenes, pueden seguir adelante, entonces, eso nos motivó mucho para poder seguir y crear Amaru hasta el día de hoy. Música Bueno, lo que nos motivó principalmente eran otros grupos también que hacían, pues principalmente nuestra influencia ha sido grupos de Otavalo, bueno, también de aquí de Saraguro mismo, por ejemplo de Otavalo, el grupo Sisay, principalmente un grupo de aquí, pues, como fueron de aquí mismo los incas. Música Siguiendo una línea de tiempo de mis tíos, de mi papá, que también son músicos, fueron músicos en su tiempo, entonces, más o menos como seguir un legado para no perder eso, para no perder nuestra costumbre. Música Bueno, a mí me motivó, este, sobre lo que tocaban mis tíos, ellos tocaban en el grupo los incas, entonces, me motivaron un poco, Música Tocamos música andina, de todo tipo de género, bueno, no todos, San Juanitos, Chaspichka, que es propio de aquí de Saraguro, entonces, esos estamos tocando para, más, para preservar más que nada, para que no se pierdan. Música 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 Yo toco vientos, así, la quen, la zampoña, toco piano y también el saxo. Yo solo también empecé, yo, así practiqué, también mi papi me ayudó. Como toco música, siento, la música, todo, toco con alegría, así estando enfrente de un público grande, tocando. Música Mi nombre es Mauricio González Chalano. ¿Y cuántos años tiene? Siete. ¿Y cuándo comenzaste a hacer música? Desde los seis años y medio. ¿Qué instrumentos tocas? Este, original, las chachas. ¿Y qué te gustas? ¿Qué instrumentos te gustas más? La guitarra, el violín, la batería y también los vientos. Música O sea, mediante la música transmitir emociones y alegrías al resto de personas que te están oyendo y que bailan con tus músicas. Música Tocar música un poco de vientos, lo que es la zampoña y la quena. Cuando toco yo, comparto mis emociones a través de la música. Música Música Aquí encuentro, encuentro poder, poder fluir, poder sentir la pasión por tocar, tocar la batería y expresarme así. Sentirme, sentirme grande frente a un público. Música 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 Música